Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Con el reciente descubrimiento de la existencia de los caballeros sagrados y la posibilidad de que Shanks pertenezca a esta organización liderada por los Grossei, esto hace posible que sucedan grandes acontecimientos en el mundo de One Piece, como en el caso de una pelea entre Shanks y Dragon. En el video de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que Dragon y Shanks peleen en esta gran batalla que está por suceder, y vamos a hablar del gran final que podría tener esta pelea. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, recientemente en One Piece se nos presentó uno de los arcos más emocionantes y llenos de misterio, trayendo varios eventos increíbles en los que se revela mucha información, incluida la existencia de los caballeros sagrados. Un grupo compuesto por 9 personas que sirven lealmente a Seike y Seifu, actuando como ejecutores de sus órdenes y manteniendo el orden y la paz en el mundo. La identidad de estos misteriosos caballeros sigue siendo un gran misterio. Hasta el momento solo sus siluetas nos han sido reveladas en un capítulo reciente. La presencia de los caballeros sagrados ha provocado una serie de teorías y especulaciones entre los fans de One Piece. Uno de los puntos más intrigantes es el sorprendente parecido entre una de las siluetas y el icónico personaje Shanks. Uno de los piratas más carismáticos e influyentes del mundo pirata y extremadamente poderoso. Este parecido plantea la fascinante posibilidad de que Shanks sea uno de los caballeros sagrados, siguiendo las órdenes de Seike y Seifu por alguna razón aún no revelada. Si esta teoría resulta ser cierta, la participación de Shanks como caballero sagrado tendrá consecuencias significativas para la historia de One Piece. Shanks es conocido por su personalidad carismática, coraje y sabiduría. Además de ser uno de los cuatro emperadores, los piratas más poderosos y respetados del mundo. Su presencia como caballero sagrado podría explicarse en base a la información que indica que Shanks es un noble mundial, lo cual tiene mucho sentido para estar sirviendo a Seike y Seifu. Sin embargo, debe haber una razón aún mayor si Shanks realmente se convierte en uno de los aliados de Seike y Seifu. Una de las posibles acciones de este posible papel de Shanks, un grupo dedicado a derrocar a Seike y Seifu y crear un nuevo mundo. Considerando el prestigio e influencia de Shanks, su participación en este enfrentamiento podría alterar radicalmente el equilibrio de poder existente entre Seike y Seifu y los revolucionarios. Además, sería interesante explorar las razones por las que Shanks habría elegido unirse a los caballeros sagrados, y cómo esto afectaría sus relaciones con otros personajes claves como Luffy y la tripulación del sombrero de paja. Esta teoría también plantea preguntas sobre la verdadera identidad de los otros caballeros sagrados. ¿Son personajes familiares o nuevas introducciones? ¿Cuáles serían sus habilidades y motivaciones? El misterio que rodea a estos personajes solo aumenta las expectativas de los fanáticos para los próximos capítulos de One Piece. Todavía hay ocho personajes aún misteriosos y se confirma que Shanks es uno de los caballeros sagrados, lo que significa que el misterio aún no se resolverá por completo con solo la confirmación de Shanks. Independientemente de si Shanks es uno de los caballeros sagrados o no, la mera introducción de este misterioso grupo en la historia de One Piece ya ha despierto un gran entusiasmo entre los fans, haciéndolo aún más desafiante para piratas y revolucionarios. Ver la verdadera identidad y los roles de estos caballeros sagrados promete ser emocionante y llenos de giros y vueltas. Solo el tiempo dirá que secretos se desbloquearán y cómo estos nuevos personajes impactarán en el mundo de One Piece. Además, esta teoría plantea la emocionante perspectiva de un enfrentamiento épico entre Shanks y Dragon, el carismático y enigmático líder del ejército revolucionario contra uno de los cuatro piratas más poderosos del mundo de One Piece. Tanto Shanks como Dragon son figuras icónicas y poderosas en el mundo de One Piece. Shanks, conocido como el Pelirrojo, es uno de los cuatro emperadores, un grupo selecto de piratas extremadamente influyentes y temidos. Goza de una admirable reputación entre piratas y marinos por igual, siendo famosos por su coraje, sabiduría y sentido de la justicia. A su vez, Dragon es el líder carismático del ejército revolucionario, una organización comprometida con el derrocamiento de Sekai Seifu y la búsqueda de un nuevo orden. Si realmente resulta que Shanks es un caballero sagrado, sería natural que siguiera las órdenes de Sekai Seifu, colocándose en un camino de conflicto directo con Dragon y el ejército revolucionario. Esta posibilidad de enfrentamiento entre dos personajes tan poderosos e influyentes, despierta la imaginación de los fans de One Piece. Un choque entre Shanks y Dragon sería un auténtico duelo de titanes, ambos son poseedores de habilidades excepcionales y tienen seguidores leales. Shanks es conocido por su dominio de la esgrima y el uso de haki, Dragon por su parte es un maestro del haki y posiblemente posee el poder de alguna fruta del diablo, capaz de desatar tormentas y desafiar al mismísimo Sekai Seifu. Una batalla entre Shanks y Dragon trascendería la mera fuerza física. También sería una confrontación ideológica, ya que Shanks y Dragon representan perspectivas y objetivos opuestos dentro del mundo de One Piece. Shanks como caballero sagrado, se comprometería a mantener el orden y la paz bajo las directrices de Sekai Seifu, y también en base a su propio ideal, mientras que Dragon luchará por la libertad y la justicia, buscando derrocar a todos Sekai Seifu y sus aliados. Además de su impacto en la historia y la mitología de One Piece, un enfrentamiento entre Shanks y Dragon tendría importantes implicaciones para los protagonistas de la obra. Luffy tiene una gran conexión con estos dos personajes, Es el hijo de Dragon y gran amigo de Shanks. Aunque Luffy no tiene mucha familiaridad con su padre en términos de lazos o afectos, Luffy de alguna manera lo respeta y comprende las razones que lo llevaron a seguir sus sueños. Shanks, por otro lado, fue el responsable de inspirar a Luffy a convertirse en pirata, incluso sacrificando su brazo para salvar al joven Luffy en el pasado. Pero al igual que Dragon, Shanks no tuvo una gran presencia en la vida de Luffy. Entonces, independientemente del final de la batalla, Luffy se verá afectado emocionalmente. Incluso puede motivar a Luffy a derrotar al ganador de esa pelea, solo para vengarse, provocando nuevamente una gran pelea. La mera idea de que Shanks y Dragon se enfrenten en un enfrentamiento masivo, despierta entusiasmo entre los fans de One Piece, sigue el desarrollo de estos personajes y la diversidad de finales que este gran combate podría ofrecer dentro de la obra. Esto haría que los eventos de One Piece fueran aún más agitados y preocupantes. La posibilidad de que una batalla entre Shanks y Dragon provoque la pérdida de la vida de uno de estos personajes, es una perspectiva desgarradora para los fans de One Piece. Ambos son personajes extremadamente queridos y juegan un papel importante en la historia, lo que hace que la idea de su pérdida sea impactante y cargada de emociones. Es importante señalar que la pérdida de personajes importantes en One Piece es una posibilidad real, Odell ha demostrado valentía al tomar decisiones audaces con respecto a sus creaciones, lo que ha resultado en momentos impactantes y sorprendentes a lo largo de la historia. La partida de personajes clave puede tener un costo emocional y mover la narrativa en nuevas direcciones, restableciendo el equilibrio de poder y objetivos de los personajes restantes. En última instancia, solo el autor puede determinar el destino de estos personajes, y si la batalla entre Shanks y Dragon resultará en una pérdida trágica. La pérdida de Shanks o Dragon tendrá profundas consecuencias en el mundo de One Piece, afectando tanto a los piratas, a Sekai Seifu, e incluso al ejército revolucionario. Ambos son personajes de extrema importancia y tienen una influencia significativa. Shanks como uno de los Yonko es una figura respetada y temida entre los piratas. Su pérdida dejaría un vacío de poder que seguramente desembocaría en una intensa batalla entre el resto de piratas que buscan ocupar su lugar como uno de los cuatro grandes líderes del mar. Esto podría desencadenar una nueva ola de conflictos y desestabilizar el equilibrio de poder establecido entre los Yonko. En el caso de Dragon, el líder del ejército revolucionario, su pérdida tendría importantes implicaciones políticas. Dragon es visto como un símbolo de resistencia contra Sekai Seifu y una voz para aquellos que buscan libertad y justicia. Su pérdida podría encender aún más la llama de la revolución e inspirar a sus seguidores a luchar aún más resueltamente contra la opresión. Esto podría resultar en una escalada de los conflictos entre los revolucionarios y Sekai Seifu, lo que conduciría a una guerra a gran escala. Además, eso significaría que Sabo tendría que ocupar el puesto de líder de los revolucionarios. Después de todo, es el segundo al mando y actualmente se ha convertido en el líder de la rebelión, siendo llamado el emperador de las llamas. Así que su papel dentro de los revolucionarios será de gran importancia en este gran enfrentamiento que está por suceder en el mundo de Wampis, provocando la pérdida de algún personaje extremadamente importante. Y como se dijo anteriormente, puede haber incluso una gran pelea entre los personajes más poderosos de la obra, causando varias pérdidas y eventos inesperados. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de Wampis juntos. Así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre Wampis. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!